Estamos viviendo con los problemas de los rayos urteas violetas, con todo lo que se lleva. Ha nacido una, se puede decir una campaña, ¿no?, de lo que es la empresa Megalab, y junto con el producto Umbrella, para dotar de dichos artículos a nuestros niños que benefician para su cuidado de su piel y de su cara, ¿no? Bueno, realmente estamos promoviendo, como usted ve, al deporte, a los niños que de nuevo ya vuelven a reiniciar sus actividades también deportivas, y obviamente nosotros como laboratorio apoyar en el sentido del cuidado de la piel, justamente con nuestro producto que es Umbrella. Bueno, usted sabe que desde temprana edad puede causar cáncer en la piel, obviamente es justo lo que nosotros estamos preveniendo, este tipo de enfermedades, y justamente desde temprana edad se tiene que educar a los niños en este tipo de enfermedades también, que es causada justamente por los rayos solares. Sí, en realidad esto afecta mucho, y más aún a los niños, son los que más pasan en el sol, en estas instancias de verano, entonces, y esto ayuda también para cuidarlos durante los entrenamientos. ¿Cuántos productos han sido entregados en esta tarde? Bueno, estamos entregando más de 150 protectores solares, justamente para apoyar el deporte, y obviamente, como le comentaba, para el cuidado de la piel, y el cuidado de que los pequeños comiencen a educarse más utilizando protectores solares. Así es, en realidad nosotros también hemos fallado un poquito como para guiarles en este tipo de cosas, ya que no hemos tocado estos puntos. A través de esta iniciativa de lo que es con este producto Umbrella, nosotros nos damos cuenta de la necesidad que tenemos que tocar con ellos para corregirles en estas cosas y que cuiden en realidad su piel. Sí, quiero agradecer a Umbrella por darnos este producto, ya que es para el cuidado de nuestra piel. Es una iniciativa muy grande y esperamos que muchas empresas copien esta idea, se sumen y que todo vea por el beneficio de los niños. Gracias.